Espero que la vida me lleve Espero que la vida me lleve Donde sea Lo único no voy a trabajar Para ningún viejo de mierda Para ningún viejo de mierda Para mi noviejo de mierda ¡Suscríbete al canal! siempre, donde sea, donde sea, lo único no voy a trabajar, lo único no voy a trabajar, para ningún pienso de mierda, para ningún pienso de mierda. Espero que la vida me lleve, espero que la vida me lleve.